Aún es pronto para saber qué papel tendrá Mario Draghi en la Unión Europea tras las elecciones, pero hay algo que está claro. Él se muestra preparado para asumir la que sería una de las mayores responsabilidades, la presidencia de la Comisión Europea. Lo ha dejado entrever en uno de sus últimos discursos. Draghi cree que el futuro de Europa necesita un cambio radical que él está dispuesto a liderar. Precisamente en Italia, mil personas han firmado un manifiesto pidiendo que se formalice la candidatura de Draghi a la presidencia de la Comisión. Tomaso Greco es el promotor de esta petición. Nos ha explicado por qué cree que Draghi debe asumir ese puesto. El gobierno Draghi debe decirle cómo se coloquerebbero de frente a una hipótesis de Mario Draghi candidato a la presidencia de la Comisión Europea. Mario Draghi es muy popular por su Whatever It Takes, un plan que salvó a la Eurozona de una gran crisis cuando él presidía el Banco Central Europeo. Como primer ministro italiano también afrontó importantes retos durante los últimos años. Esta es una desafía aún más grande porque, en fondo, la desafía del Whatever It Takes era una desafía que, en primera aproximación, coinvolgeva de instrumentos que él controlaba como gobernador y presidente de la Banca Central Europea. De un lado, es un gran técnico, entonces comprende la naturaleza de los problemas que tenemos de frente. De otro lado, es también un bravo político, pero, porque muchos técnicos a veces no tienen esa sensibilidad política. Pero ¿qué opinan en la calle sobre la posible candidatura de Mario Draghi? La Meloni la accederá volentieri, esta candidatura, a beneficio sia suya que de Italia stessa. Mario Draghi no está afiliado a ningún partido político, es un perfil completamente técnico. Lui es un técnico, en realidad, cuando compaían los técnicos, obviamente, van de la parte que le hace cómodo. Los gobiernos técnicos en Italia eran los mejores, los que han funcionado mejor, por eso pienso que, como presidente de la Comisión Europea, podría funcionar. A pesar de mostrarse como una líder más moderada que ha mantenido incluso políticas de Mario Draghi, Giorgia Meloni no ha hecho ningún comentario sobre su posible candidatura. De momento sigue siendo una incógnita si será candidato o no a presidir la Comisión Europea.